La Secretaría de Salud de Valledupar se sigue tomando los diferentes sectores de la ciudad para que las familias en sus hogares tomen las medidas necesarias para prevenir el dengue, el cual ya cobró su primera víctima. Hoy estamos haciendo intervención en el barrio de los fundadores de la Comuna 4, donde hemos encontrado el mayor número de casos de dengue. Por eso, estamos haciendo una intervención colectiva, articulados con la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Gobierno, para llegar directamente a los hogares y tratar de erradicar los criaderos de mosquitos para así poder cortarle las alas del dengue. Hay que llevarle este mensaje a la comunidad de que el dengue mata y es importante que ellos hagan parte de la solución. La solución no está en la fumigación, la solución está en la erradicación de los criaderos de mosquitos. En la ciudad de Valledupar en la última semana epidemiológica van 158 casos de dengue notificados, los cuales todavía no han sido reportados como positivos, pero sintomatológicamente nos indica que pueden ser casos de dengue. Hubo una mortalidad de una niña de 21 años que causó alarma en toda la comunidad y por eso estamos hoy trabajando incansablemente para que estos casos no vuelvan a ocurrir en el municipio de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.